El tenorio cómico se presentó esta noche en el show center complex de Monterrey, en su cuento oficial de Instagram, el comediante Lalo España, quien forma parte del reparto de esta obra, subió un video del momento en el que el elenco agradece los aplausos del público y que tuvo una dedicatoria especial a Octavio Ocaña, con todo cariño desde nuestra primera función del tenorio cómico en Monterrey, para nuestro querido Benito, Octavio Ocaña, escribió el usuario. En lugar de ofrecer las clásicas reverencias, el actor Freddy Ortega, dedicó la función a la lamentable pérdida de un ser de luz, un gran actor desde chavito, que habíamos conocido todos nosotros en el que había posteado, estamos desechos, no puedo dormir, no paro de llorar y temblar, que en paz descanse Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en vecinos, mis condolencias para sus padres y hermanas, un fuerte abrazo lleno de amor, gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. Gracias. 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 Gracias.